Un acto los aperedas Es graduado en Historia en 2023 Y actualmente está cursando un máster aquí en la Universidad del País Vasco Ha trabajado la representación del honor y la violencia en la literatura caballeresca bajo medieval Y actualmente investiga sobre la relación entre la guerra y la literatura caballeresca En el contexto de la Castilla bajo medieval Su ponencia se titula Caballero esforzado La guerra y la violencia como elementos de estatus social en la literatura caballeresca castellana Siglos XIV y XV Adelante Como bien he indicado, el título de esta intervención es La guerra y la violencia como elementos de estatus social en la literatura caballeresca castellana Y esos son los temas que vamos a tratar aquí Sobre todo, cómo se interrelaciona lo que es la literatura Como elemento de motivación para ejercer la violencia y la guerra En relación con el ideal caballeresco Vamos a presentar primero las fuentes Para esta investigación se han utilizado generaciones y semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán Y Carlos Bernal de Castilla de Fernando del Pulgar Estas dos obras comparten una misma tipología La cual es compilaciones biográficas Esto es, se tratan de pequeñas obras que se componen a su vez de otras pequeñas biografías De las personalidades más importantes del reino Aparece, bueno, bajo la opinión del autor Las dos obras cubren el periodo del siglo XV casi al completo Ya que la segunda, la de Fernando del Pulgar Está escrita en tiempos de los Reyes Católicos Mientras que la de Fernán Pérez de Guzmán Comienza con el reinado de Enrique III Por lo tanto, cubriría también parte del XIV Se han seleccionado estas obras Primero porque son las únicas que comparten esta tipología Y a su vez porque el hecho de que sean pequeñas biografías Nos ayuda a poder entender Cómo se compone el ideal del hombre caballeresco Ya que el hecho de que sean muchas Obliga a la autora a sintetizar los elementos más importantes De cada personalidad Bueno, para información del que no sepa de qué estamos hablando Estamos hablando de caballeros castellanos A modo de pequeña sintetización histórica La caballería surge más o menos en el siglo XI Según la historiografía clásica Bueno, sí, la historiografía clásica Y hoy en día es un consenso Durante la Revolución feudal La caballería empieza a surgir con el término de miles En la documentación medieval Y son básicamente caballeros o hombres a caballo Literalmente Que dentro de lo que son el pueblo común Tienen un estatus un pelín mayor A nivel económico Y se pueden permitir ese equipamiento Esa cercanía y potencialidad militar Hacen que compartan poder con los comandantes Y señores medievales Lo que hace que con el tiempo Vayan adquiriendo cada vez más poder Esto provoca que crean una cultura guerrera En base a su oficio Algo en lo que el poder está interesado Y la clase nobiliaria empieza a adoptar también Esta cultura guerrera Empieza a haber una interrelación Entre lo que es la cultura guerrera caballeresca Y la cultura nobiliar Lo que forma que alrededor del siglo XIII Ya podemos ver una fusión total de los términos Donde caballería y nobleza Casi se pueden llegar a confundir en la documentación En el caso de Castilla Se da bajo Alfonso X Durante las partidas Donde ya los caballeros se establecen Como los velatores o defensores de la sociedad feudal Esto es el arma de la sociedad Y los únicos con el derecho de ejercer la violencia Esto viene acrecentado por toda esta cultura De la guerra y del honor Como elemento de jerarquía interna Esto también es un proceso de hermetización Donde ya para poder ser caballero Ya no basta con tener equipamiento Sino que tienes que ser noble Bien, partiendo de esta cultura del honor Primero hay que entender qué es el honor Si acudimos a la cita clásica de Pete Rivers El antropólogo El honor no solo es el valor que se le da a una persona Que se le da a una persona a sí mismo Sino también es el que recibe de la sociedad y de su entorno Por lo tanto es una relación bidireccional Este honor es el mayor valor de la persona Y es el elemento que de verdad Le ayuda a posicionarse en la jerarquía social También hay que entender que estamos hablando de la clase nobiliar Y muchas veces en el caso de los hombres Ya que el ideal caballeros es un ideal masculino Por lo tanto no nos estamos refiriendo Al total de la sociedad feudal Dentro del honor hay dos fuentes El cual es el linaje y la virtud El primero es el linaje Bueno, como bien sabréis El linaje es lo que es el pasado familiar Y también la ascendencia Para ser, como hemos mencionado Para ser caballero hay que ser noble Por lo tanto el linaje ya empieza a tomar mucha importancia Ya que es el que legitima al caballero Para poder mantener o heredar esa honra Este linaje también viene acompañado de un pasado militar Lo que también refuerza la idea de que las armas conceden mucho honor Ya que en el caso de las compilaciones biográficas Podemos encontrar casos como el de Juan Pacheco Bueno, en la mayoría de los casos Siempre se menciona el pasado En el que proviene, por ejemplo Se suele mencionar mucho Proviene de un solar de caballeros O, vuelvo a atravesar el ejemplo de Juan Pacheco Su abuelo estuvo bajo el servicio de Juan I como caballero Y en el caso de las generaciones y semblanzas Vemos una mayor presencia en la genealogía Las cuales son normalmente mitos y leyendas familiares Que incluso en el caso de esta obra Se suele admitir que tienen poca veracidad En el caso del propio autor Menciona como la casa Guzmán Proviene de un guerrero inglés Que vino a combatir aquí a los musulmanes Que le apodaron como Guzmán Buen hombre Y de ahí podría venir Guzmán El segundo camino es la virtud Y está aquí, ya entramos en la conducta El cual es básicamente Cómo se comporta el caballero en sociedad Y los logros que consigue Siempre demostrando una actitud adecuada Esta actitud viene compuesta por un esquema de mentalidad Que se llama lezos caballeresco Que tiene diferentes partes Que siempre hacen referencia a elementos militares Como puede ser la destreza El coraje, la lealtad O la sabiduría Aquí surge un debate que es más importante Ser una persona virtuosa o haber heredado mucho honor Bueno, lo que ha determinado la historiografía Es que normalmente la virtud predomina sobre el linaje Ya que, bueno, una mala actitud O una mala, digamos, anécdota o acción Puede condenar al linaje completo Lo que también es un elemento de presión Y de regulación para el caballero Algo que también vemos en las biografías Si vamos a lo que es la virtud Debemos encontrar cuál es la plataforma Sobre la que se debe demostrar esta conducta caballeresca Hay múltiples, digamos, plataformas O situaciones sociales Como puede ser la corte, las justas Pero las fuentes siempre se acaban en la guerra La guerra siempre se muestra como el elemento más Donde se puede demostrar más esfuerzo Como dicen las fuentes De hecho, lo que son las causas Bueno, los elementos cortesanos Las biografías lo definen como segunda Es como segundo esfuerzo, digamos Que tiene como un rango menor Al fin y al cabo, como os mencionaba Los caballeros eran los únicos con el derecho A practicar la guerra Por lo tanto Por lo tanto Pues bueno Deben acudir a su función Y esta cultura siempre acaba Fomentando el acudir a los conflictos bélicos Dentro de la guerra Hay que se resaltan las hazañas Fazañas o hechos de armas Que son básicamente victorias O situaciones en las que se ha demostrado Una actitud adecuada Que son las que luego Reportan el honor tan deseado por el caballero Y que, como vamos a ver más tarde Tiene consecuencias sociopolíticas Para el que las recibe Estos hechos de armas No valen para nada Si no se difunden Por ello Primero tenemos la palabra Esto es el boca a boca Que eso también se puede ver en las fuentes Como los caballeros comparten entre ellos anécdotas Comparten entre ellos vivencias en la guerra Y cómo se aplauden entre ellos Y cómo se consigue ese reconocimiento De hecho, el Consilium En lo que es el Consejo Militar Es uno de los requerimientos feudales Por parte de los caballeros Por lo tanto Y eso también se basa en la experiencia Y en la palabra Y luego tenemos las letras Que son el ejemplo más vivo Son las propias compilaciones biográficas Ya que los dos autores Al principio de las obras Resaltan La necesidad De guardar las obras De estos caballeros Incluso se quejan De que en su época No hay esa preocupación Y que también son parte De los males de la sociedad De su época Más allá de eso Podemos ver El peso del factor militar En la representación De las hazañas Dentro de las obras Primero son las únicas Que tienen Un peso narrativo mayor En el sentido de que Los detalles Únicamente se dan Y el autor únicamente Se explaya mucho Cuando le toca Explicar algún hecho de armas O alguna hazaña Ese peso que le da el autor Ya nos indica Que para ellos Lo más importante Dentro del caballero Es su acción de armas Bueno, aparte De la propia representación Como os he mencionado Es la única Que tiene detalles Y además Estos detalles Vienen acompañados De una clara romantización De los hechos de armas Vemos una presencia Muy grande De sangre De violencia E incluso Pues en los ornamentos Y en todo Todo ello Como más tarde veremos La difusión de estas hazañas Realmente tiene un peso Para el caballero Una preocupación Porque le reporta Beneficios a nivel Social y político Bueno Ahora vamos a ver Un par de ejemplos De De cómo se representan Estas hazañas En las fuentes Y cómo se representa Esta violencia Y luego aparte Qué peso puede llegar a tener Dentro de la vida real Del caballero Aquí tenemos Una representación De la batalla de Torote Donde el protagonista Fue Íñigo López de Mendoza Es bastante interesante Este extracto Ya que por un lado Pierde al caballero La batalla Pero aún así Demuestra una buena actitud Lo que para el autor Ya es razón suficiente Para poder recoger Y para considerar una hazaña Y aparte Que es entre caballeros Esta se encuadra Dentro de la guerra civil Castellana Por lo tanto No estaríamos hablando Tanto de una violencia Podemos ver Una representación Muy grande de la violencia Pero normalmente Se suele pensar Que la violencia Desbocada Solo es contra El enemigo musulmán Pero en este caso Podemos ver que no Si leemos el extracto Fueron muy heridas Seis sangrientas Porque peleando Y no huyendo Murieron de armas Partes muchos hombres Y caballos En las cuales Porque este caballero Se falló en el campo Con su gente Aunque los suyos Vido ser En número mucho menor Que los contrarios Pero porque Veiendo al enemigo Delante reputaba Mayor mengua Volver las espaldas Sin pelear Que morir O desar el campo Peleando Cometiose A la fortuna De la batalla Y peleó Con tanto vigor Y esfuerzo Que como Quier que fue herido Y vencido Vencido Pero su persona Ganó honra Y reputación Aquí podemos ver Que el caballero Demuestra una parte De esos caballeros Con el cual es El coraje Y lucha Y lucha con ferocidad Podemos ver La representación Fueron muy heridas Y sangrientas También Murieron De ambas partes Muchos hombres Y caballos Se representa Ese campo De batalla Sangriento Donde hay muchos Muertos Se quiere dar Esa imagen Hiperbólica Y romantizada Del combate Donde el caballero Lucha ferozmente Y frente a eso El caballero Pues no sé No titubea Y bueno Realmente pierde El combate Pero no da la espalda Concretamente Volver a las espaldas Es un recurso Bastante típico En este tipo De narrativa Y luego al final Se ve como Su persona ganó Reputación Eso es verdad El rey Juan II Le concedió tropas Para acudir A Granada Y también pues ganó Ganó diferentes beneficios También militares Y reputación Entre sus hombres Otro ejemplo Muy claro Es el de Rodrigo Manrique Aquí vamos a ver La toma de Huescar Donde se ven Que aunque veían A los unos Derramar su sangre Los otros Caren de la cerca De nuevo Ese uso De la sangre Y detallista Del combate Matando de los moros Y muriendo de los suyos Este capitán El maestro Herido en el brazo De una saeta Peleando Entró a la sifdad Aquí en este caso Como bien indica El autor Estamos Ante el enemigo musulmán Pero de nuevo Vemos el mismo Recurso narrativo Estamos viendo Vuelve a aparecer La sangre Vuelve a aparecer Las heridas Vuelve a aparecer Esa imagen Romantizada de la guerra Y el caballero Por supuesto Es el protagonista absoluto Y es el que El catalizador Del combate Además que podemos ver Otra vez El recurso del coraje Finalmente Y esto es un recurso Muy típico Sobre todo En esta obra En claros manos De Castilla Podemos ver Como le conceden La maestría Del orden de Santiago Porque era amado Por los caballeros Del orden de Santiago Los cuales Visto que concurren En él Todas las cosas dignas De aquella dignidad Esto es Consigue ascender Y consigue Estatuto social A través de la difusión De sus hazañas Y sobre todo De cometerlas Además podemos ver También Otra vez Otros elementos Como el coraje Que son parte Del código De conducta Caballeresco Ya el tercer Ejemplo De caso Y el último Que podemos observar Es el de Fernando Antequera El que más tarde Sería rey de Aragón En este caso Podemos ver La imagen No es de la batalla De Boca de Asna Es de la batalla De la Higueruela Pero bueno No sirve de contexto En este caso El caballero Combate contra 85.000 efectivos Musulmanes Lo cual para Los ejércitos de la época Es algo Completamente exagerado Estamos hablando De ejércitos Que como mucho Pueden llegar a alcanzar 10.000 Y son 8 veces mayor Y es una completa exageración Además de que eliminan Según el autor 5.000 O sea Es algo que cualquier persona No se creería Además De que refuerza La idea del caballero Como guerrero correcto El autor se queja Varias veces De que los caballeros Quisieron no cometer Más bajas Pero el pueblo común Las levas comunes No tienen conducta No tienen disciplina En la guerra Por lo tanto Se juntaban Por desnudar a un moro Juntase 20 a ello Estaban Imbuidos por Por ese deseo De rapiña Y de Y de conseguir Dinero Además de que en este relato También podemos observar La memoria De los caballeros Caídos en combate Lo cual refuerza También este ejercicio Memorístico De querer recordar Los caballeros Que han acometido Estas hazañas Para poder Perpetuar Bueno Más que bien que perpetuar Alargar Ese honor Y ese nombre Esto que hemos representado aquí Es algo Muy permanente A través de las obras Se puede ver En muchos El conde de Alba de Aliste Hay muchos casos Donde El conde de Plasencia Donde se puede ver Este mismo motivo narrativo En el que se repite Hazaña Y estatus social Y luego aparte En las generaciones Y semblanzas No hay tantas hazañas Militares Algo que el propio autor Se lamenta Y que bueno Eso se ve también En que las obras Son pequeñitas En muchas de ellas No llega apenas A una página Por lo tanto El autor No tiene No tiene espacio Para explicarse Y ya como finalmente Ya con las conclusiones Pues bueno Hemos observado Como la guerra y la violencia Ocupan un espacio central En la narrativa caballeresca Y sobre todo En la narrativa De las dos obras Lo que nos invita a pensar De que la guerra Era realmente El oficio Y el motivo De ser del caballero Y aparte Los caballeros aparecen Como los únicos Guerreros legítimos La violencia caballeresca Se observa como algo bueno Algo necesario Mientras que El resto de la violencia Se observa como algo Negativo Y este énfasis En las oportunidades De promoción social Mediante las armas Aparte de fomentar la violencia Invita Al lector Y sobre todo Que estaba dirigido Hacia otros caballeros A que siguiesen El camino de las armas Y que siguiesen Acrescentando el honor De su casa Mediante la violencia Y la guerra Y bueno Esto se puede ver También en el caso De Enrique de Villena A quien el autor Critica duramente Ya que este hombre Decidió estudiar Y no acudió a la guerra Y recibió el rechazo De su entorno Algo que también se ve En las biografías Y bueno Con esto ya Termino La presentación Aplausos 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 Aplausos